A partir de este momento estás entrando en los dominios de Melo Maniac Radio. Noticias, entrevistas y demás información del rock, el metal y el verdadero underground. Atención porque la Organización Mundial de la Salud afirmó que llegará una pandemia aún más letal que la del COVID-19. La próxima pandemia no esperará por nosotros y debemos estar preparados. Y esta es la generación que experimentó esta terrible pandemia que debería escribir el acuerdo de pandemia. La entidad invitó a los países a que se preparen para futuras pandemias, ya que el COVID nos agarró al mundo entero casi que con los pantalones abajo. La entidad Friedman Mírame a los ojos y sentirás el temor Que acaricias como la última esperanza Que te aferras suplicando por un día más Evitando el inminente y contundente dolor De la cuna de la ruina y desesperación El incertidumbre de lo inevitable Cuando me enfrentes cara a cara a tu vecino Desde el fondo del abismo perturbador Siénteme en cada paso en tu intento de alejarte Más se acerca, soy el ave de la piña que te observa Llegaré sin avisar entre la niebla En el momento no esperado Así se siente, soy el cansador y tú la presa Si quieres ir a la historia, ¿a dónde no regresas? Yo quiero ver cómo transformas la mirada Cuando sea yo quien te acorrala Te veré caber la rendición No detendré el camino que en mis manos se satia Corraré sin salvación Verás como la luz se apega a tu alrededor Ya no tendrás tiempo de reaccionar 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 Mírame a los ojos y sentirás el temor Que acaricias como la última esperanza Que te aferras suplicando por un día más Evitando el inminente y contundente dolor En la cuna de la ruina y desesperación El incertidumbre de lo inevitable Cuando en mi frente es cara a cara tu destino Desde el fondo del abismo perturbador Te veré caber la rendición No detendré el camino que en mis manos se satia Corraré sin salvación Corraré sin salvación Pero es como la luz se apega a tu alrededor Ya no tendrás tiempo de reaccionar 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 Ya no tendré el símbolo de reaccionar Deberé caer la rendición No detendré el camino que en mis manos sacia Corraré sin salvación Verás como la luz se apaga a tu alrededor Ya no tendré tiempo de reaccionar Ya no tendré el símbolo de reaccionar Ya no tendré el símbolo de reaccionar Ya no tendré el símbolo de reaccionar Bien, sean todos y todos bienvenidos a una nueva edición de Melomaniac Radio Después de muchísimo tiempo sin estar con todas y todos ustedes Bueno, estamos de regreso acá con nuestros acostumbrados podcasts de música Bien, hemos empezado esta edición con un anuncio importante de la OMC Sobre una posible nueva pandemia Bueno, hay que estar preparados a nivel mundial Lastimosamente sabemos lo retrasado que es Venezuela en cuanto a temas de salud Y así nos pasó con el COVID en cuanto a la recepción de las vacunas Pero bueno, una alerta súper importante sobre una pandemia mucho más fuerte de lo que fue el COVID-19 A nivel musical hemos arrancado entonces acá con la gente de Tepuy Con el tema Teverecaer Dentro de una de las seis canciones que vamos a estar colocando en el programa de hoy Nuestra recomendación literaria para este programa Vamos a hablar del libro que lleva por nombre Ocultismo Trascendental de Samael Auno Weor Este fue un libro que pudimos adquirir a través de Ajak Ediciones Y es bastante interesante Vamos a estar comentando brevemente sobre este libro Y sobre siempre un poco de noticias e información del acontecer nacional e internacional Les recordamos que este programa es patrocinado a través de Dark Vintage Todo lo que es sublimación y algo más Búscalos por sus redes sociales Arroba Dark Vintage punto V Bien, sigamos entonces con algo más de música Nos vamos entonces ahora con las bandas Necrocult Desecration Con el tema Diabolical Alcohol Possession Y seguidamente lo que es lo nuevo de Resistencia Una banda que ha creado bastante polémica Las canciones que han sacado son Remake, por decirlo de alguna manera Regrabaciones de temas muy clásicos Vamos a escuchar parte de este Remake Que lleva por nombre Templo de la Oscuridad ¡Gracias! 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 Las palabras de una voz Ellas me reviten Ellas me reviten en mi forma Quien soy yo Sigan Siganme Hasta el final De las ciudades Y juntos encontraremos La verdad De las verdades La verdad De las verdades Hay dos son dos, un cantabajo, con siete vasos que se consuman. Y desde el tiempo les cae un llamado, pues es el momento en que me confiere el ser. Hablan, hablanse, cuéntate, la oscuridad. Díganme, díganme, tienes el análogo de mi agua, hagan fotos. Dejenme construir el casillo de la luz. Y así ven las nievas, ¿dónde estás tú? Ahí tras el costo, un cantabajo, con siete brazos que se consuman. Y desde el tiempo les cae un llamado, pues es el momento en que me confiere el ser. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Todo una pleyade extraordinaria de narraciones interesantísimas nos regala el autor de este tratado sobre ocultismo trascendental. La pluma de este gran sabio que lleva por nombre Samael Aun Weor no cesa de hacernos llegar mensajes tremendamente revolucionarios sobre este saber ligado a lo que llamamos la conciencia. De la hermandad blanca nos habla de lo que él mismo ha podido verificar mediante sus investigaciones metafísicas a lo largo de su vida llena de mística objetiva. La vida misma de este gran ser es todo un caudal de acontecimientos relacionados con eso que las sociedades secretas han llamado la gran obra o la autorrealización íntima del ser. Esto último queda bien descrito por Stefan Holler cuando nos dice Y podríamos añadir que el gnosticismo es una religión llena de sacramentos que liberan el alma. Bien, esto es parte de lo que dice ocultismo trascendental por Samael Aun Weor. Es una obra de ocultismo trascendental, es una entrega más de las sagradas enseñanzas que constituyen lo que es el gnosticismo contemporáneo que se ha venido a llamar el quinto evangelio. Se trata de la quinta verdad, el quinto veda, que ha llegado a nosotros de la mano de un auténtico maestro de la casa de la hermandad blanca como es Samael Aun Weor. La sabiduría gnóstica nos permite, amigo lector, a los conocimientos que originalmente poseyó la humanidad en los días en que, de manera metafórica, se decía que los ríos manaban leche y miel. Eran otros tiempos en los cuales el hombre estaba en comunicación permanente con su creador y, por ende, en armonía de las jerarquías divinas. Entonces las masas humanas conocían la música trascendental, el arte superior, las leyes que secretamente regían y siguen regiendo la naturaleza y el cosmos, la forma de gestionar su propio destino y, finalmente, alcanzar eso que en ocultismo práctico llamamos la autorealización íntima del ser. Esta sabiduría se fue perdiendo a medida que el hombre mismo se fue degradando y, con su degradación, ocasionó el caos social que en nuestros días estamos viviendo. Ahora se impone, más que nunca, el regreso a nuestros orígenes, al ser, a lo divino, a lo eterno, y ello solo es posible despertando la conciencia que, cual bella durmiente, ha de ser sacada de su sueño profundo mediante lo que llamamos en Gnosis la revolución de la conciencia. El mérito de este tratado radica en el hecho de que constituye una herramienta más que se nos entrega para producir esta transvalorización que necesitamos. La cualidad esencial de la Gnosis como doctrina es, sobre todo, la praxis de uno de sus postulados que podemos realizar. El Gnosticismo no está constituido en teoría, sino en enseñanzas trascendentales verificables por cualquier persona. El que verifica lo que estudia obtiene por sí mismo eso que llamamos fe. La verdadera fe en las cosas del espíritu no se obtiene jamás en base a creencias, sino de testimonios logrados mediante la práctica. Bien, es parte entonces de nuestra recomendación literaria de esta semana. Ya entonces vamos a colocar algo más de música. Les recordamos el libro es Ocultismo Trascendental de Samael Auno Veor y puede conseguirse a través, lo conseguimos acá en Caracas en una feria del libro, a través de la editorial AGAC. Vamos entonces con algo más de música. Vamos a movernos en la onda ya del trash metal con la agrupación venezolana Gatillo con el tema Tears of Blood. Y seguidamente vamos con la agrupación Darian con la máscara de los falsos. Importante destacar, por allí se anuncia una gira entre Ratsful, Darian y Siegfield. Excelente iniciativa. Vamos a estar comentando toda la información que nos llegue en relación a esa gira. Y muy pendientes que en Melomania TV estamos próximos también a entrevistar a la agrupación Siegfield también para tener mayores detalles de esta iniciativa, que es una de las pocas bandas de música extrema que se mantiene activo y realmente tocando en vivo. Entonces vamos a disfrutar de estas dos excelentes agrupaciones, Gatillo y Darian. 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 Las palabras Duenan a mis espaldas Solo lo peor De mi enunciarán Intentarán Machar mi alma No desnazarán Hasta verme caer Y en su oración No tiene audiencia De su culto No tiene testigos De mi comas De mi mister Ya no hay perdón De tu castigo Funden mi triunfo Destruyen mi esfuerzo Sin comasión Solo habla Veneno y la luz Muestra a los falsos Que en la oscuridad Ocultan su tensión De su oración No tiene audiencia De su culto No tiene testigos De mi tomas De mi mister De mi mister Ya no hay perdón De tu castigo No hay perdón Y no hay perdón De mi mister 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 Hoy vemos quién eres Hoy vemos quién eres Las palabras duenan a mis espaldas Solo lo peor de mí enunciarán Intentarán manchar mi alma No descansarán hasta verme caer Que su oración no tiene audiencia Que su culto no tiene testigos De mí tomaste, de mí viviste Ya no hay perdón de tu castigo Hoy vemos quién eres Hoy vemos quién eres Bien, una noticia que queríamos aprovechar de dar Es para todos los allegados de los conciertos en Venezuela Recordamos lo que es la productora metal en vivo Lo que fue Melomaniac Lo que fue Morrongo Producciones Lo que después todo se llamó conciertos metal Hay una persona que siempre ha trabajado en este tipo de producciones Que forma parte del equipo logístico Que atendió mucho las bandas De hecho fue durante mucho tiempo encargado De lo que es Melomaniac Record Store La tienda que llegamos a tener acá en Caracas Y es Gerson Lucero Gerson Lucero atraviesa actualmente por una situación Bastante complicada Bastante difícil Unas dolencias en la espalda En la columna específicamente Han hecho que se vea comprometido un poco su movilidad Y bueno, evidentemente tiene que ser un tratamiento médico costoso Hay toda una campaña por las redes sociales Para la ayuda a Gerson Y es súper importante que tengamos esta oportunidad De dar cualquier cosa económica Que pueda ayudar a solventar estos gastos médicos Que sabemos la situación en el país Y lo difícil que está Entonces, bueno, es un llamado A todas las personas que conocen a Gerson Una persona muy conocida dentro del ambiente Sabemos que es amplio conocedor de la música Colaborador 100% Y bueno, evidentemente siempre ha formado parte De los equipos de producción De las productoras que mencioné anteriormente Entonces, a través de todo lo que Información que hay en las redes sociales Echarle una manito a Gerson Que lo necesita Bien, con esto entonces Nos vamos a despedir por la presente edición De esta vuelta de Melomaniac Radio A través de podcast Recuerden, estamos en nuestro canal De YouTube Melomaniac Venezuela Puedes comunicarte con nosotros A través de todos los correos De toda la información que va a estar En la reseña también De nuestro canal de YouTube Melomaniac Venezuela También allí estamos colocando Lo que es la información Y todo lo que son los videos De Melomaniac TV Que en esta oportunidad tuvimos El gusto de conversar Con los líderes De las bandas Grand Byte Y Bloody Mary Entonces, con esto nos despedimos Quien tuvo el gusto De estar estos minutos Con ustedes Carlos Sánchez Y bueno, nos integramos nuevamente A lo que es este podcast De Melomaniac Radio Nos vamos con Uno de los viniles Más caros De cualquier banda venezolana Que se haya editado En su historia del rock Nos vamos con Ladies WC Y el tema I Can't See Stride I Can't See Stride No, I Can't See Stride No, I Can't See Stride Give me a chance, little girl To get you off my mind You're gonna drive me to drinking, little girl I'm drinking tough in time Because I can't see strange No, I Can't See Stride Well, it's not your face, little girl And you're not overweight You just give me too much love, little girl But I can't see strange No, I Can't See Stride I said, I want to know How the hell I'm gonna go like you I said, I want to know How the hell I'm gonna go like you I want to know I want to know I want to know I want to know Because I can't see strange I want to know I said, I want to know How the hell I'm gonna go like you I said, I want to know I said, I want to know How the hell I found a girl like you I want to know I said, I want to know I want to know Because I can't see strange I can't see strange No, no I Can't See Stride I Can't See Stride Damos por concluida la presente edición de Melomania Radio Nos encontraremos nuevamente la semana entrante a través de nuestros canales regulares en Youtube y Facebook Mantente fiel al verdadero Underground